¡Suscríbete! Llegamos acá en bici, por accidente, básicamente. Veníamos en Perro de Sudamérica, a llegar a Córdoba. Tomamos por acá con la Vitale 319, paramos allí. Y bueno, llegando acá nos enteramos en la fiesta. Y lo clásico, un poco de Rodrigo, el amor al Jiménez, y hasta ahí llegamos. Dale Rodrigo. Perfect.